de los Estados Unidos en el Perú presentó el nuevo billete de 100 dólares. Este tiene características de última generación para evitar su falsificación. Aseguran que son las características de seguridad más avanzadas, con lo que impedirán que los falsificadores puedan producir billetes de 100 dólares. Esta banda azul, que es de una microtecnología, en donde uno puede ver que las impresiones de 100 y de una campana cambien dependiendo del ángulo del billete, de cómo se mueve el billete. La otra cosa, otro elemento nuevo es esta tintera que tiene adentro una campana. La campana cambia de color cuando uno mueve el billete de cobre a verde. Fue el consejero económico de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, Gregory Phillips, el encargado de la presentación del nuevo billete de 100 dólares. Hemos mantenido y actualizado elementos de seguridad de los viejos billetes. Uno es este 100 que cambia de color entre cobre y verde. La otra sería este marco, hay un marco de agua aquí que tiene la imagen de Benjamin Franklin que se puede ver por trasluz. Phillips dijo que con este rediseño se están anticipando los falsificadores, aún conservando la imagen tradicional de Benjamin Franklin. El gobierno de los Estados Unidos está trabajando muy estrechamente con las agencias, las autoridades del Perú y en todo el mundo también. Ahora, se tiene que decir que menos de una centésima de un por ciento del valor de toda la moneda estadounidense en circulación alrededor del mundo que se reporta como falsificada. Anunciaron también que para garantizar una presentación perfecta del nuevo billete en el sistema financiero, se llevará a cabo un programa mundial de educación al público para que rápidamente tengan conocimiento de las nuevas características de seguridad. Los antiguos billetes seguirán circulando con normalidad. El billete con su nuevo diseño será emitido a partir del 10 de febrero del 2011.